Bueno gente, volvimos, descargué un par de minutos hablando con alguien, ya vamos a verlo. La gente va a ser sentada a Bélgica, el partido de Bélgica es muy bueno, el Pipa ha metido su único gol en el Mundial. Ay, ese gol en la final, necesitábamos que esté Bélgica. Vamos a jugar, estoy en este celular de mierda de nuevo, así que va a haber todo tutorial asqueroso. Vamos a jugar de... No, no, no me equivoqué, me equivoqué, perdón. Ay, no quiero atardar, nooo. Bueno, no quiero atardar ahora. Ya aguanté un par de minutitos hasta que... Bélgica, ahí está. Vamos a ir de visitantes, tampoco vamos a hacer todo el tipo de gozo. Contra Polonia, creo que fuimos visitantes, así que está bien. No, no, Bélgica no, Bélgica no, no me gusta. Vamos a jugar acá. Sí, vamos a estar en esta plantilla asquerosa. Y vamos a poner tres minutos y... Obviamente. Y a ver, casi, casi la máxima. Y vamos a jugar. La Argentina se prepara para los cuartos de Sinal, directo para Semi-Sinal. Va contra Bélgica. La Bélgica que está esperando mucho que hablar con sus partidazos. Pero debemos ir, la concha de tu hermana. Veremos y veremos un partidazo. Un partido bueno, ya está. Veremos si lo logran. Y va, 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 va. El partido comenzó ya con explosiones, con todo. Pero empezó con una magistratura. Va, para el Kun. Kun. Al Kevin de Bruyne. Va, para... Machirano. El tío Machirano. Va, Machirano. Para más que los dejo. Para el Chirano, Machirano. Para el Kun Agüedo. Para el Guay. Al Leal Wailer. Witzel. La Doba. Y va para el Guay. Va para el Guay. Ya tan rápido. Y va para... ¿Quién es ese? Dembélé. Va para Dembélé. Dembélé que no lo hace nada. Y va para Messi. 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 No, no me sirve eso, Messi. No. Va Messi. Va Messi. Sí, pero dale, chiquitito. Te necesitábamos, Mesías. Te necesitábamos, Mesías. Si te ha cambiado una vez. Puedes hacerlo o no en un jueguito. Pero la pelotura es que me mandás. Higuaín. Va para Higuaín. Marcos de Ojo. Marcos de Ojo. Y está aplastada. Kevin De Bruyne. Y lo conlobio. ¿Qué es el jugador? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. El 7. No, el bicho. Sí. ¿Hacemos un mundial con el bicho? Uh, épico. Va para Di María. Di María para Higuaín. Higuaín. Pero la pelotura es que me mandás. Idiota. Higuaín. Higuaín va para Witzel. Witzel para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Va para Dembélé. De Bruyne va para Watak Watak. ¿Qué dice yo? ¿Qué dice ese desconocido? Va para Dembélé. Va a la droga argentina. Aguante, pero ¿por qué no se mueve? Va para Higuaín. Higuaín, qué gran plaza. Por Dios mío. Va Higuaín. Va el Pipa. Va el Pipa. Va el Pipa. Gol. Oh, esto sí es fútbol. Va a ser el niño del Pipa. Le hizo el mismo Pipa, amigo. Dos veces el Pipa. Nada, el Pipa. Consigamos patinar el Pipa con el Bélgica. Paternidad. Dos goles en dos de alidad de disidente. Dale. La Bélgica. Peligrosa. Pero Dembélé lo corta y va para Higuaín. Uy. Tiene el balón de Messi. Tiene el balón a Messi. Va Pulga no ha hecho mucho. Va a meter un golazo, pero... Me dice más a Messi. Veremos si logra hacer algo en este partido. Va para el Chivano. Va para... Va para Bélgica. No logra nada. El que me... Balonazo. Argentina. Y va Higuaín. Va Higuaín. Pero... ¿Cuánto pase me queda la mía? Va para Machiano. Di María. Di María. Alguna buena. No la doba. No la doba para Machiano. Machiano que no llega. Di María tampoco. Macodejo. 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 Dale. Llega. Pilotudo. Macodejo no se ve para... Ah, sí se dio, pero... Va para... Listo para Zabaleta. Zabaleta para Higuaín. ¡Qué patadón! Pero va Messi. Va Messi. Va Higuaín. Lesionaron al Pipa. Lesionaron al Pipa. Pero ¿qué te sucede? Y va Messi. ¡Messi! ¡Ay! Como en la final. Para, tengo que cambiar al Pipa. No, no tengo a nadie. Bueno, la mela. La meme. ¿Cómo que digo? Yo no estoy enfermo. Sí, va a gente de Juegos Asquerosos. O sea, más asquerosos son los actuales. Pero va para Bélgica. Va para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pasaron a Kevin De Bruyne. Y va a ver, salta. Y guay, se va a chupir. La pata. Y va Tío Libre para Bélgica. Va a quedar Téli. Kevin De Bruyne. ¿Qué me importa? Kevin De Bruyne. Cuna buena. Cuna buena. Cuna buena. Cuna buena. Cuna buena. Cuna buena. La mela. La mela. La mela. Para Di María. Di María. Di María. Conta el partido. La concha. Tuna buena. No. Muy bien para el partido. Y va para la mela. La mela que se la da. Va la mela. No ha hecho un buen partido. No ha jugado casi nada. Pero va a poder demostrar lo que vale. En ese partido. En el acón. Muy bien. Es que dice muy bien. Va, 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 va. Va para la mela. La mela. Mal pase. Va para Witzel. Witzel para Le Wilder. Le Wilder para Kevin De Bruyne. Muy nombre. Oh, temido caño. Va para Messi. 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 El 10. El Jika. Y va a Bélgica. Más suerte que nunca. Más suerte. Y menos suerte que nunca. Va, va, va. Para Machiano. Machiano para Messi. La mela. ¿Qué me la mela? La mela. Y va, va, va. Argentina. Aguante, corazón. Aguante. Ya estamos del todo bien. El de Vanega. El de Vanega. Miembro indiscutible del plantel. Sin una, merecidísimo. Y va la mela. Y va la mela. Solísimo. Company. Pero la, pero tú ves que me mandás. Y va. Y va. Y go. Parte de etnidad con Bélgica. Dios. Pavo, ¿qué tengo la de mela? Uh, no me cambié la de mela. Y va la mela. Está más adhesivo que nunca. Qué golazo. Metí igual que el Pipa en el primer partido del Mundial. Bueno, no sé. Otra vez son las elecciones. Como Oceancia. Ah, 6 a segundo. Con Portugal. Con Brasil. 7 a 1. Veremos, veremos. Ah, para Messi. Argentina primero. Sí, para Argentina. Ah, Marco Rojo. La saca. Sacala. Di María. Di María pasa increíble. Pasa increíble. Y así no logran hacer nada. Y la mela. Una entrada. Una entrada que demuestra su carácter. Y va a Bélgica. Va a Bélgica. Para, pero antes de seguir. No cambien. Es que a mí me... Piglia. Y Gaku. Machiano necesita descansar, amigo. Estás de viejo. Estás de viejo, no. No va para Machiano. Machiano una vez más. Va a la mela. La mela. La mela. La mela. Messi. El Mesías. Va para la mela. ¿De qué me améis? Y va a la mela. La mela. La mela. La mela. La mela. Va a la mela corriendo. Va. Dale, lo detiene. Dale, lo detiene. Dale, lo detiene. Pero, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Va a la mela. Va a la mela. Curtois. Curtois lo para. Mejor esportivo de la historia. Va, Curtois. Va, Curtois. Va, y sigue el partido. Por ahora, a Bélgica está en un nivel pobre. Después de tantos partidos buenos, después de que juegan así, amigo. Para. No sé si es que somos Argentina. País de susto. El país de todo. Pero. Hay una desigualdad. Va para Messi. Messi. ¿Qué hiciste, Messi? Messi. No metas la pierna. Messi. Lleva la de hoja casi, boludo. Va a Messi. Lleva la mailla. Que es una vez, ¿no? Va a la mela. No llega. Witzel. Va para Peters. No, Peters. Qué disparo. Y de homero lo manda al corte. Qué putido. Bachelo se va. Se detiene el sotibol. Y va, 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 va. Va para él. Hazard se va. Hazard. Hazard. Y Gago. 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 Pero, 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 tudo. Va, 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 Gago. Liberado. Es un perro. Desatado. Perro. No, Gago no hizo una decodilla impresionante. Pero, dice, es madona. Todo el comandante le salió bien. Va, Pizlia. Entró el suplente para haber metido golazos. Y va para la mela. Está adelantado la mela. Qué hace, boludo. Y va Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. La bandosa. Qué bandosa. Qué pelotudo. Va, tío. Di María. La mela. La mela se la pasa a Di. Pizlia. Pizlia. La última, la última. Va, dame una goleada a Bélgica. Bélgica no sabe cómo responder. Va, company. Company. No lo detiene. No lo detiene al Viglia. El nuevo Messi. ¿Sabes qué puede? Está pelotudo. Bueno, va con tu, ah. La última. Ya está. Argentina. A la C. Mecina. Qué divertido. Esto. Y nos vamos para la próxima. Y nos vamos para la próxima. Y nos vamos para la próxima. Y nos vamos para la próxima.